bueno y así me ha quedado el terrario exterior vale de unos 60 igual que el anterior por un metro 20 pero aquí tenemos unas cuantas amiguitas más esto es terrapene carolina carolina tal cual porque porque el inspector que la vio no le quedó claro que fuere que fuera perdonar carolina carolina o que fuera mayor o tringuis en la cara la tiene más de mayor o de tringuis y la veo más a mayor pero bueno por eso se le da la categoría de terrapene carolina porque es una terrapene carolina fijaros al sol preciosa pero al no tener claro qué fenotipo exacto es por los por la documentación la catalogan de una manera vale ahí tenemos a esa y a su hermana fijaros ahí están la hermana y ella vale y no tenemos a nadie ahí tenemos a otra tringuis vale éstas sí que están catalogadas como carolina tringuis si de cuentas son parecidas se ha capido de ser un cruce de una carolina carolina con una carolina mayor ya que en la naturaleza podrían llegar a hibridarse diferenciaciones la carolina carolina tiene cuatro dedos y la carolina tringuis tiene tres pero hay veces que siendo carolina tringuis de verdad puede salir con cuatro porque por la genética porque porque en su país de origen estarían muy cercas unas de otras y podría dar origen a cruces y fértiles por aquí y le vamos a dar ya a estas un poquito desde mario tomado ya están rápido aquí tenemos otra terrapene carolina tringuis muy similar a la anterior 6 colores siempre la carolina carolina suele ser un poco más eh colorida pero no tiene nada que ver vale bueno vamos a echarle también una vez de esto aquí dentro o si no voy a echarle esto también aquí anda si tenemos aquí a nuestra a nuestra a nuestra tringuis madre mía que charraco la tuve desde bebé bueno fijaros terrapena y carolina tringuis fijaros que color es el ancho más que una tringuis parece una carolina carolina pero no es una tringuis vale dejado las uñas tres dedos deja ver y bueno es una tringuis y la vamos a dejar también que coma porque no se habrá enterado de que hemos echado gusanetes aquí tenemos a estos comiendo bueno me va a tomar hay para todos vale hemos visto tres tringuis no una se me ha escapado ahora no está aquí una tringuis tres años tringuis cuatro años cinco tringuis tres años carolina carolina a pelo vale dos años un buen bicho y fijaros carolina carolina que preciosidad y diferenciación mira a ver no me voy a joder el bocado pero esto es para verlo caros espectacular carolina carolina y con tres o cuatro gusanos en la boca a la comer me parece que se presenta todas una dos tres cuatro cinco y seis seis sub adultas o juveniles vale esto si estuviese junto de adultos como por ejemplo estas no podríamos tenerlas ya en que entre machos habría rivalidad ahí tenemos la sornata que la vamos a dejar seguir comiendo y bueno pues nada vamos a echar de nebios por todos lados y que coman todas acordaros tortuga onnívora y de fruta y esta que va por la caja sabes sabes que están ahí y dice mírame la caja mira la caja de náguez nada comete ahí abajo toma grande la tía y la caja de náguez entera para ella y recipiente de agua vale que sea de doble y dos como veis podéis hacer una rampa incluso para nadar vale pero les gusta que esté tapado notado que se encuentran más cómodas en los puentes les pongo de los conejos de madera en el plato del agua agua es del pienso ayer puse pienso pero creo que se han quedado hoy con las ganas tenemos ahora tenemos una carolina a secas y una trinquise y la que se ha caído y se da la vuelta trinquise y la carolina es la amarilla que está ahí al fondo carolina carolina